Marica, yo se aluciné con esa película y con Madeleine Stone. ¿Cuál? Me gustó más el libro. Salucita, compadre. Soy Uchi, compañero. ¿Sabe cómo es el cuento de la recomeja? Contra el vigor de Papi N. Ahora llevo la tristeza que me dejó tu adiós. Has cruzado la frontera, yo mejor me voy, me voy. En las calles que dejaste, me persigue tu sabor. Por las rutas del olvido, me he quedado solo amor. Se van nuestras vidas, se van. Ya sé, no hay regreso esta vez. Morí, en tus días me perdí. No vi la señal al amanecer. No me importa el mal consuelo de tu piel, el desamor. La anestesia de otros besos me sale el corazón. Frágil, cercanía, frágil, me sustento. Frágil, yo podría arriesgar todo por vos. Se van, nuestras vidas se van. Nuestras vidas se van. No vi la señal al amanecer. No vi la señal al amanecer. No vi la señal al amanecer. Yo quisiera refugiarme, yo podría hacerte feliz. Con las luces que me quedan, yo podré sobrevivir. Ah, no, no te diste imponchable, pero si, era un poco rico, no? Gracias.